Vamos a invitar a nuestros vecinos y vecinas que hoy día nos acompañan. La verdad es que es una tarde bastante maravillosa para nosotros. Debo decirles, buenas y prehistóricas tardes. Lo primero que les quiero comentar es que estén muy tranquilos, muy tranquilas. Los dinosaurios están completamente controlados por nosotros. Les hemos dado comida, así que ninguno se va a arrancar. Así que estamos completamente seguros y seguras. A nombre de la Ilustre Municipal y de San Bernardo, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia, probablemente una de las más lindas que hemos vivido durante el último tiempo. La verdad es que esta iniciativa, este Parque Jurásico de San Bernardo, nos ha llenado de energía, nos ha llenado de alegría durante toda esta jornada. Y los hemos citado aquí porque queremos hacer formalmente la inauguración. Y para eso vamos a saludar a las autoridades que hoy día nos acompañan. Saludamos en representación de la delegación presidencial provincial, digo, a María Anela Apablaza. Saludamos también a la consejera regional, Camila Navarro. Saludamos al alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, señor Cristófer White Bamontes. Se encuentran con nosotros también el Honorable Consejo Municipal. Saludamos a la concejala, Karina Leíton Espinosa. Saludamos también al concejal que se acaba de sumar aquí con nosotros, concejal Leonel Navarro Ormeño. Saludamos también a nuestros representantes del COSOC. Se encuentra con nosotros la señora Marcia Cristina de la Proa y también el señor Federico Hansen Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración. Saludamos también con muchísimo cariño a la Corporación de Salud y Educación de la Comuna de San Bernardo. Saludamos también a su Departamento de Responsabilidad Social y Empresarial. Por favor, fuerte el aplauso. Que se extiendan esos aplausos también para todos los directores y directoras municipales, para todos los equipos de nuestro municipio, para todos los funcionarios y funcionarios también de la corporación. Que han hecho un tremendo trabajo para estar de pie aquí y quiero saludar también a los medios locales que hoy día nos acompañan. ¿Qué les parece entonces si para todos nosotros nos brindamos un digno aplauso? ¡Muy fuerte! Porque a todos los que nos brindamos. Bueno, quiero saludar también con especial afecto a los invitados de los Poquetel. ¿Qué les parece si le invitamos un fuerte aplauso a nuestro amigo Tira Osalvio Reyes, para los amigos Tira Osalvio, que nos acompañan también en esta jornada? Gracias por estar con nosotros. La verdad es que esta iniciativa, la idea de generar unas vacaciones de invierno distintas, es una propuesta inédita en San Bernardo y nace de una alianza público-privada. Queremos agradecer a todas las empresas que han sido parte también, al Consejo Municipal, a todos los funcionarios y funcionarias que han hecho que esto hoy día, este Parque García de la Huerta, se haya transformado de verdad en un parque clásico. A las 10 de la mañana salieron las puertas de este recinto. Y quienes hemos tenido la oportunidad de estar aquí durante todo el día, hemos vivido a los niños y niñas súper entusiasmados, súper contentos, se van muy felices. Y es precisamente lo que nosotros queríamos lograr entonces, entregándoles este evento de tan alta calidad, un evento gratuito que está pensado para todas las familias de San Bernardo. Y por supuesto, quienes han disfrutado un montón son nuestros vecinos y vecinas, así que a continuación, le vamos a ofrecer las palabras a quien es presidenta de la Junta de Vecinos de San Pedro en Alaska. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Judith Cabello. Bueno, yo hablo en nombre de toda mi comunidad, muy agradecida, muy buena iniciativa, porque esto para nosotros es algo hermoso, porque no toda la gente tiene el dinero suficiente como para ir donde va a ser el de Papocho, en otros lados. Entonces, muy agradecida, señora alcalde, por esta hermosa iniciativa, que además de traernos en bus y ir a dejarnos, entonces yo escucho que es algo fabuloso, muy hermoso, muy agradecida, y los niños lo han disfrutado. Bueno, yo como adulto he disfrutado, imagínense a los niños. Así que muchas gracias. Ojalá que vayan estas cosas más y que sean el bien de la comunidad. Y gracias a todo el equipo, porque a nosotros nos tocó la inscripción con lluvia, ya llegamos con lluvia hacia la inscripción. Entonces, eso habla muy bien, porque el municipio, en terreno, o sea, van a buscar a nuestros lugares y los traen acá. Así que, fabuloso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Judith. Y tal como ella decía, siempre un esfuerzo importante por descentralizar nuestra gestión municipal. Por supuesto, era complejo llevar a los dinosaurios acá, al sector de la comuna, pero eso sí, logramos ir a buscar a nuestros vecinos y vecinas. Y vecinos y vecinas que lo han pasado muy bien. Yo quiero invitar acá a Mateo y a Daniela. Le brindamos un fuerte aplauso, porque ellos también tienen muchas cosas que decir. Mateo, cuéntame cómo lo han pasado aquí con los dinosaurios. ¿Qué es lo que más te gusta? Daniela, aprovecho de invitar a todos los vecinos de San Bernardo que vengan a disfrutar de estos dinosaurios. Los invito a todos los que vengan a disfrutar de estos, porque a mí me gustó mucho y espero que a ustedes también. Le brindamos entonces un fuerte aplauso. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Daniela, por acompañarme. Y esperamos que sigan entonces disfrutando de esta jornada. Y es precisamente este espíritu el que hemos mantenido y el que vamos a mantener también por los siguientes días. Que mantengamos aquí vivo este Parque Jurásico de San Bernardo. Por supuesto, detrás de esta iniciativa hay un espíritu, un espíritu de ofrecer esos eventos que uno ve desde lejos, ¿no? Que, escucha, son caros, no cuesta, la vida se ha puesto cada vez más complejo en lo económico. Pues la verdad es que hay un esfuerzo muy importante contra ellos aquí a San Bernardo. Así que a continuación vamos a apreciar y vamos a recibir el saludo y las palabras de usted. Dígame. Yo quiero... Él quiere hablar. Él quiere hablar. Dígame. ¿Cuál es su nombre? Martín. Martín. ¿Con quién viniste? Con mi abuela. Mándanos saludos a la abuelita. Todos le mandamos saludos a la abuela para que salgamos todos en el video a la abuelita de Martín. Muchas gracias, Martín, por acompañarme. Como les decía entonces, con ese mismo espíritu, con esas mismas ganas de que los niños y las niñas lo pasen bien. Y que a continuación vamos a recibir el saludo y las palabras del alcalde de San Bernardo, el señor Christopher White Bamontes. Muy buenos días. Hemos querido, buenas tardes ya, querido a los consejos de Cielos, el primer presidente de los concejales de un consejo bien extenso. La verdad que quisiera en primer lugar agradecer a los que hicieron posible esto. Esto parte con una idea de responsabilidad social y empresarial. Y desde los sectores privados que tienen mayores recursos, poder hacer un gesto a la comunidad San Bernardino y poder colocarse con los recursos para sacar esta tarea adelante. Por lo tanto, el primer reconocimiento es para la oficina de responsabilidad social y empresarial principal, a través de la Corporación de Educación y Salud. Y a las empresas que hoy día han permitido generar este momento que para la familia es lo importante de reencontrarse. Lo segundo es que nosotros como comunidad, como San Bernardo, queremos que nuestros barrios tengan una mejor calidad de vida y entendemos que en lo difícil en el momento es lo importante reencontrarse. Es lo importante que nuestros niños sigan soñando. Que no dejen nunca soñar. Porque creemos que los sanbernardinos también tenemos derecho a soñar como nuestros niños lo hacen en nuestras comunas. Por eso hoy día hemos puesto con mucha voluntad y esfuerzo un espectáculo que no tiene nada que envidiarle a cualquier tipo de país. De hecho, me atrevería a decir que este es el mejor panorama de las vacaciones de Chile. Y no tengo convicción porque aunque no lo sea, creo yo que uno siempre tiene que tratar de ser el mejor en la vida. Y espero que nuestros niños y nuestras niñas que están aquí sean los mejores y las mejoras porque eso es lo que necesita San Bernardo. Necesita futuro, necesita esperanza. Y creo que eso nuestros niños lo representan con mucha autenticidad. Por eso no voy a extenderme más, solamente decirles que este es el primer día. Quiero agradecer al equipo municipal porque también ellos están trabajando para estar acá, para hacer realmente esta tarea. Hemos conseguido buses para trasladar a nuestros vecinos. Y también sabemos que mil pesos pueden marcar la diferencia en un hogar. Y por eso lo estamos haciendo de esta manera. Porque no queremos que ningún niño o niña de San Bernardo se vea en esta bonita oportunidad. Así que quiero terminar agradeciéndole al consejo municipal por el apoyo, a la Corporación de Invasión y Salud por trabajar en esto. A todas las funcionales y funcionales que hacen posible esta tarea. Y por cierto, a los dirigentes y dirigentes que también han permitido incluir a sus niños. Y que durante 18 días, al igual que hoy día, tenemos gente de Pallasada, tenemos gente de San Pedro en el acto. También muchos sectores de San Bernardo van a estar presentes. Así que un aplauso para todos. Y un aplauso para los financieros que están súper bonitos también. Muchas gracias alcalde. Lo vamos a invitar de inmediato. Ah, se suma la concejala Cristina Confré, que también nos acompaña en esta jornada. Muchas gracias, concejala. Llegó perfecto, preciso para el momento del corte de cinta. Y vamos a hacer también la fotografía oficial. Así que, sí, vamos a instalar la cinta por ahí. Invitamos al alcalde que se pueda sumar. A los concejales, las concejalas. La parte de la inauguración es siempre el momento de la cinta y es complejo. Es por detrás de la cinta, gente. Y le vamos a pedir a nuestro amigo Tirano Rex. Un segundo, alcalde, porque pasaba algo importante. Yo también, yo también. Lo que dice fue la responsabilidad empresarial. Por favor, sumarse a este corte de cinta, reiterando nuestros agradecimientos para todo este gran esfuerzo de nuestro municipio. Entonces, vamos a iniciar el corte de cinta, inaugurando formalmente nuestro Parque Jurásico de San Bernal. Señora Yudi, no se nos quede fuera. Ahora sí que se va a entrar a este lado. Vamos entonces a la una, a las dos y a las tres. ¡Fuera de la inauguración formal de nuestro Parque Jurásico de San Bernal! De San Bernardo, un programa gratuito para nuestros vecinos, para nuestras vecinas, que les extendemos desde ya la invitación a que puedan participar. Toda la información disponible en www.sanbernardo.cl Recordar que vamos a estar entonces, hasta el 24 de julio, aquí celebrando estas vacaciones de invierno. Pero no vamos a terminar la inauguración aquí, porque nos queda algo muy importante. Y para eso les vamos a pedir entonces, un poco de atención a las autoridades que aquí nos acompañan. El consejero está complicado ahí cortando, ¿sí? Ahora sí. Vamos a ensayar entonces el corte de cinta. Muy bien, por supuesto agradecerle a todas las autoridades que nos acompañan. Vamos a iniciar en los próximos segundos este recorrido protocolar, pero no los voy a invitar yo, sino que los voy a invitar a escuchar los siguientes. Prepárate para vivir un viaje a la prehistoria. ¡Abre tu imaginación y disfruta estas vacaciones de invierno! ¡Bienvenidos, bienvenidos al parque gimnasico de San Bernard! ¡Qué padre! Muy bienvenidas y muy bienvenidos al Parque Milásico de San Bernardo y muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!